¿Un regalo? ¿Qué es? Algo que tú siempre querías. Ay, me va a adelantar mi sueldo. No, no, pero tiene que ver con tu trabajo. Te traje un nuevo celular. ¡Ay, un celular! ¿Y cuánto saldo tiene? No tiene. Tú compras la tarjeta, pero yo te devuelvo a fin de mes la plata. Ay, qué bueno. Ahora vamos a estar más comunicados. Sí. Pérez, ¿has visto mi corta uñas? Ay, Jacinto, ¿qué tal? ¿Interrumpo? No, no, no. No te preocupes. Tú nunca interrumpes. Mami, mira. Don Hasi me trajo un celular. ¡Ay, qué bueno! ¿Tiene saldo? No, no tiene saldo, pero le puedo poner todos los meses y de ahí don Hasi me da el dinero. Bueno, yo me tengo que ir. Estamos comunicados. Sí, él lo acompaña a la puerta. No te preocupes. Yo conozco el camino. Chau, chau, chau. Ay, qué bonito, qué bonito. Ay, mami. Don Hasi es un ángel. Ay, sí, a gente como él ya no hay. Y nosotros tenemos la suerte de conocerlo. A ver, capaz todavía hay un poco de... ¿Aló? Sí, habla... La asistenta de trámites externos de la municipalidad. ¿Sí, diga? Quiero hablar con el señor Jacinto Tinoco. Ay, el señor Jacinto no se encuentra. ¿Algún recado? Dígale a ese viejo miserable que me devuelva toda la plata que me ha sacado. Dígale a ese estafador de pacotía que ya me cansé de sus juegos. Ah, ¿usted se está refiriendo al señor Jacinto Tinoco? ¿De quién más? Mire, el señor Jacinto Tinoco es una persona muy honrada y además un santo. ¿Qué va a ser santo? Tremendo ratero. Y dígale que me devuelva mi plata. Ay, seguro usted es uno de esos que le encanta robarle la plata al señor Jacinto. Pero, ¿sabe qué? No voy a creer ninguna de sus mentiras, ¿ya? ¿Qué pasa, Teresa? ¿Por qué hablan así? Mamita, ¿te acuerdas que don Hassi nos dijo de que había gente muy mala que hablaba cosas feas de él? Sí, gente inescrubulosa. Acá hay un señor hablando cosas horribles. Pásamelo, pásamelo. Oye, pedazo de delincuente. Deja de aprovecharse de gente honrada. Mira, si tú vuelves a llamar a este número, te voy a denunciar por... ¿Aló? ¿Aló? Aló, mi colgojo. Lo pusiste en su lugar, mami. A los parásitos como este no hay otra forma como hablarles. Si vuelves a llamarme, lo pasas. Tío Hassi. Hola, Teresita. Quiero que entregues este sobre a esa dirección. Hay preguntas por el señor Ramiro. Te tiene que dar una platita. Ya, ya. Mire, mi mami le manda estos productos. Por todo lo que dijo, está muy apenada. Entiendo que usted se equivocó. Pero, por cierto, ¿qué fue lo que dijo ese sujeto por teléfono? Ay, una serie de tonterías. Dijo que usted era un estafador, que debía plata. Pero, por supuesto, yo no le creí nada. Has hecho muy bien. No hay por qué creerle a esta gente inescrubulosa. Mi mamá dijo lo mismo. Bueno, entonces yo ya me voy. Nos vemos más tarde. Buenas. Buenas. ¿Qué se le ofrece? Vengo de parte del señor Jacinto Tinoco. Soy su asistente. Así que ahora tiene asistente. Mire, me encargó esto para usted y me pidió que le cobrara el dinerito que le debe. ¿Quiere todavía sacarme más plata con todo lo que ya me ha sacado? Felizmente esta vez estoy preparado. Señor policía. Ella es cómplice de Jacinto Tinoco. Mire, yo le voy a explicar, señor. Mire, yo le voy a explicar. Don Jacinto está ayudando a mi papá con los trámites de la bodega. De la bodeguita de mi casa. Y también está ayudando a mi hermano Pepe con su carrito. Y además es una persona muy buena. Porque siempre que va a la casita lleva cositas ricas. Él no podría hacer nada malo. ¡Qué malo!